Soy el Padre Mariano, estoy en la Iglesia de Cristo Rey, Las Huertas, Tercera Sección, Ocalpan. Hoy, miércoles 7, comparto con ustedes esta lección divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, ilumina nuestras mentes y voluntades y asístenos con los dones de tu misión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos ahora la proclamación del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles, el primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el alfeo y Tadeo, Simón, el fanático, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos dos se los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren a las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es el inicio del Sermón de la Misión, en el que se manifestan tres asuntos. El llamado a los discípulos, los nombres de los doce apóstoles enviados a la misión y el envío de los doce. Jesús nos llama para estar con Él, para conocerlo, para amarlo, para aprender este camino de salvación. Todos recibimos este llamado desde nuestro bautismo y cada día de nuestra vida lo volvemos a recibir. Cuando somos pequeños, a través de ese llamado a la catequesis infantil. Cuando somos adultos, recibimos ese llamado a estar con Él a través de cada uno de los pastorales y de los movimientos que hay en nuestras parroquias, para que como jóvenes, adolescentes o adultos, podamos seguir creciendo en la fe. El evangelista nos presenta que ellos están en comunión con Cristo, hacen una comunidad. Es pues, muy queridos hermanos, descubrir que en la comunidad es donde vamos a crecer en el conocimiento de Jesús, en la fe. Y es en esa comunidad donde nosotros recibiremos al Espíritu Santo. segundo, los apóstoles, nos dice el evangelista, son personas concretas, nombre y aquello por lo cual a ellos se les puede identificar. Es por eso, queridos hermanos, que cada uno de nosotros somos llamados como personas concretas, con nuestras cualidades, con nuestras deficiencias, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Así nos llamó el Señor, para seguirlo, para conocerlo. Porque aún en nuestros efectos y limitaciones, Dios quiere manifestar su gloria y su misericordia para todas las personas. En tercer lugar, Jesús les da su Espíritu Santo para que ellos vayan y prediquen la buena nueva. En primer momento, Él los manda a aquellos ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellos que ya habían recibido el llamado, pero que se han ido alejando poco a poco por la forma de vida que ellos están llevando. Hoy, queridos hermanos, descubrimos para nosotros, Jesús nos llama a conocerlo, amarlo, aprender a vivir como Él nos está enseñando, vivir en comunidad para crecer en nuestra fe. Será en la comunidad donde recibamos ese Espíritu Santo, donde tengamos esta experiencia de fe para poder compartirlo con los demás. Es, en segundo lugar, hoy, queridos hermanos, descubrir que con mis cualidades y defectos, así Dios me está llamando. Tengo que aprender a ser humilde para que en mí se manifieste su gloria. Tengo que aprender a dejarme guiar por su Espíritu Santo para poder proclamar efectivamente su palabra a todas las personas que Él me envíe. Tercero, soy colaborador de ese reino de Dios aquí en la tierra. Desde el lugar donde tú estás, ama de casa, obrero, empleado, estudiante, trabajador, empresario, lo que tú seas, en el lugar donde tú te desenvuelves, ahí Dios te llama a ser presente el reino de Dios, ser testigo de ese amor y esa misericordia. Es, pues, muy queridos hermanos, llevar con alegría esa buena nueva a todos aquellos que, habiéndolo conocido, se han olvidado de Él, y a todos aquellos que aún no lo han conocido y necesitan conocerlo. Hoy nos podemos preguntar, ¿estoy yo creciendo en mi fe en una vida de comunidad? Si no lo estoy, entonces, ¿qué espero para integrarme a la comunidad en mi parroquia? Segundo, ¿agradezco a Dios que aún con mis defectos y limitaciones, Él me llama a ser testigo de su palabra? Tercero, ¿le pido a Dios que con su gracia me ayude a superar mis limitaciones para que en mí se haga presente su misericordia para las demás personas? Cuarto, ¿intercedo y ayudo a otros que no lo conocen o que se han olvidado de Él a que lo conozcan, lo amen y vivan también según sus mandamientos? Que esta reflexión, queridos hermanos, nos lleve a tener un encuentro más vivo con Cristo, que nos llama para conocerlo, para ser comunidad, para predicar su buena nueva a los demás. Que así sea.